¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos en Erev Shabbat, Hayezada, y en la Pelashah nos cuentan que Abraham vino y le compra a Efron, en la Meadata Majpelah, donde están enterrados cuatro parejas hoy en día, Adam y Javá, Abraham y Sará, Yacob y Leá. Y Abraham vino y se lo compra, y la Pelashah nos explica toda la compra-venta de la Meadata Majpelah, y por supuesto que la Torá no va a contar todo lo que hizo Abraham en sus 175 años, por supuesto que nos está contando cosas muy relevantes, y aquí les quiero decir que es algo actual. La Torá dice, los jajaminos explican que Hashem dobló, como que volvió toda la tierra de Israel dentro de unos pasos. En Meadata Majpelah, según el Midrashah, Hashem reunió todo Israel, y cuando compró Abraham vino, compró todo Israel. Eso ni siquiera hacía falta que lo haga, porque Hashem se le había entregado de regalo. Pero Abraham lo hizo porque el día de mañana, el día de hoy, no había esos problemas, cuando hoy en día los árabes dicen, la tierra de Israel pertenece a ellos, sabemos que la tierra de Israel pertenece a nosotros, porque Hashem se le regaló a Abraham, y aparte Abraham pagó por eso, 40 monedas como dice acá. Hablando de la guerra de hoy en día, que creemos que ya se acabe, nos preguntaron cómo es la ley para cuidar de nuestros hermanos, para Vitajón, tuve una junta con gente de Vitajón, como es hoy en día, y en Israel los jajaminos permitieron llevar pistolas en Shabbat, por supuesto que sí, permitieron llevar teléfonos en Shabbat. Aquí es más liviano, más fácil, pero de todas maneras, los de Vitajón que están en algunos bateques en el Siot, en algunos Knis, tienen el permiso de llevar armas dentro del Knis, no en la calle, no hace falta, pero dentro del Knis. Y también algunos tienen permiso de llevar también los teléfonos para comunicarse. Los de Vitajón pueden tener esos teléfonos, más que hoy en día a Yerú, aunque para los Sefaradim nos basamos solamente por intermedio de no Yehudí, pero para este caso, que es caso de cuidado y de peligro, se puede llevar el teléfono a una persona de Vitajón, el celular, o un arma, o portarla sin tocarla, sin necesidad, y el teléfono sin hablar tontería, sin necesidad. Solamente para barbinar, cuando hay cosas de problemas, cuando hay necesidad, se puede usarlo. Que no necesitemos y que se acabe todo lo que está pasando en el mundo, la guerra y todos los problemas, Shabbat Shalomu Memora.